Las mentiras de Morena. En Morena Aguascalientes mienten y engañan. Eso ha quedado demostrado miles de veces en los hechos y la semana pasada no podía hacer decepción cuando, con actitudes teatrales y en medio de gritos y sombrerazos, acudieron a la sede del cabildo de Aguascalientes para hacer una faramalla de protesta. Durante la misma, los manifestantes se dijeron habitantes de Cumbres 3 y acusaron falta de agua en sus casas. Solo que el teatrito se les cayó cuando, por abalanzarse como marabunta sobre los canapés que estaban ahí para una reunión antes de retirarse del lugar, se les olvidó un engargolado que, literalmente, contiene las listas de asistencia de sus acarreados, a los que ellos pomposamente llaman brigadistas y activistas. En la página correspondiente al día de la manifestación en el cabildo, se consigna la presencia de 14 personas, coordinadas por un tal Gustavo Chávez Ortiz, quien especifica ahí que se les llevará a una manifestación con carteles escritos a mano de cartulina para protestar con el tema del agua potable de la capital del estado de Aguascalientes. Incluso, se designa dos personas de nombre Manuel Macías Zamora y Gudelia Mares Ramírez como los responsables de dichas cartulinas. Por si fuera poco, el documento que por glotones olvidaron especifica que los manifestantes fueron acarreados de Jesús María y no de Cumbre Estrés. No cabe duda, el dirigente de Morena, Gil Gutiérrez, debería cuando menos terminar la primaria para no caer en errores propios de párvulos, nivel en el que suele moverse.